Música No se puede explicar lo que yo puedo sentir cuando te veo jugar Es algo como volar, difícil de describir Música Tres goles Música 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 Para la hinchada, queramos el equipo, este es el que nos tocó, este es el que queremos, este es el que debemos respetar, esta es la ciudad de nosotros, esta es la que queremos, respetémosla y adorémosla y este güey que nos tocó, no soy hinchada, el Barcelona ni el Real porque no conozco ni a Barcelona ni a Madrid ni a Dinamarca, para ser hincha de otro equipo, me duele el Pereira y la religión por lo mismo Música No pues el que se espera que normalmente gane el equipo y sacane el equipo adelante y que todo el mundo sea capaz de apoyarlo y que vamos para arriba Y hay equipo, hay equipo y pues esta vez sí a la vencida y podamos subirle a la A Sí, que suba y que ojalá que nosotros tenemos mucho apoyo para él y que es con todo Música 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 Música